Y esto es, nuevamente, tu grupo amigo Amareos Con cariño para todos los residentes bolivianos En España, Brasil, Argentina, Chile y Perú Otra vez me equivoqué, buscando otro amor Otra vez me ilusioné, no tengo ya más tu amor Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Solo le pido a Dios que me dé felicidad De ti no vuelvas, no quiero verte jamás De ti no vuelvas, se diste mi corazón De ti no vuelvas, no quiero verte jamás De ti no vuelvas, sangra mi corazón Mi amor, no me llores, siga mi amor Guapita, para vos mi amor Otra vez me equivoqué, buscando otro amor Otra vez me ilusioné, no tengo ya más tu amor Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Solo le pido a Dios que me dé felicidad De ti no vuelvas, de ti no vuelvas De ti no vuelvas, no quiero verte jamás De ti no vuelvas, se diste mi corazón De ti no vuelvas, no quiero verte jamás De ti no vuelvas, sangra mi corazón De ti no vuelvas, se diste 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 mi corazón Gracias por ver el video